Cállate Cállate Así toca Cicincha, yamaica En arpa, agapito Zorrito de alta marca Ellos son Curumbo, vacilón ¡Hey! ¡Sí! ¿Ahora qué dirás? ¿Qué no hablarás? ¡Ya estoy en el escenario! ¡Ahora turno para Zayda! ¡La dulce voz de Mayolure! ¡Amba, boca espalla! ¡Amba, ya que espalla! ¡Amba, boca espalla! Maldito licor eres tú Te odio y te quiero tanto Maldito licor eres tú Te odio y te quiero tanto Siempre estás presente En donde yo me encuentre Siempre estás presente En donde yo me encuentre Maldito licor eres tú Te odio y te quiero tanto Maldito lector eres tú, te odio y te quiero tanto Siempre estás al presente, en donde yo me encuentro Siempre estás al presente, en donde yo me encuentro ¡Esta, esa, esa! ¡Soy tú! La dulce voz de Maymuren saluda A sus queridos padres Valentín Coyo Urbano Y a Beatriz Sánchez por Mayoluren Ese cholito me engañó, a tus palabras bonitas Ese flaquito me engañó, a tus promesas falsas Tengo ese dolor de mi amor, y de mi noble corazón Tengo ese dolor de mi amor, y de mi noble corazón Ese cholito me engañó, a tus palabras bonitas Ese flaquito me engañó, a tus promesas falsas Tengo ese dolor de mi amor, y de mi noble corazón Tengo ese dolor de mi amor, y de mi noble corazón Tengo ese dolor de mi amor, y de mi amor, y de mi amor, y de mi amor, y de mi amor ¡Soy tú! Tengo ese dolor de mi amor, y de mi amor, y de mi amor, y de mi amor Tengo ese dolor de mi amor, y de mi amor, y de mi amor, y de mi amor Tengo ese dolor de mi amor, y de mi amor y de mi amor, y de mi amor Llevar las flores entre mi brazo no es un delito El delito es algo valorente por tu hermosura Llevar las flores entre mi brazo no es un delito Llevar las flores entre mi brazo no es un delito El delito es algo valorente por tu hermosura El Beli me salga valdorante por tu prestatura Que linda fiesta, que linda fiesta asegurada, garantizada Con tu grupo, grupo, grupo vacilón, que está de moda Chichita de jora, voy a tomar contigo, nuestro quemadito, voy a tomar contigo Tengo un vasito de descarrores doble para querer poder 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 Para votar con todo, tengo un pasito de descarretable para votar con todo Hoy vamos a tomar chichita, cañita, cervecita, todo se toma en esta fiesta, claro ¡Sigue! 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 ¡Sida! ¡La dulce voz de Mayolure! Señor camarógrafo, por favorcito, sin hacer desorden, por favor, club de fans de Zayda Un poquito, tranquilamente, tomarse su fotito, por favor, sí Ok, gracias, gracias ¡Sigan bailando, sigan gozando! ¡Chas, chas, 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 chas Mañana nos vamos a la cachita, a comprar otra ¡Oh no, sin chas! ¡Claro! ¡Un poquito más, por favor, el público! ¡El público quiere más!